Paula, el abrazo con Fede Molinari, el abrazo con todo el equipo técnico, la compañera Noel Barrio Nuevo también por aquí. Paula, algo para contarnos, se dio, se dio, Paula. Sí, no, increíble, la verdad que no lo puedo creer todavía, feliz de poder disfrutarlo con toda la gente que pudo venir a verme, así que creo que se dio algo soñado, que toda esta gente que vino, creo que es la que tenía más fe que yo e hizo que esto sea posible, así que agradecerle a todos ellos. Nadie tenía más fe que vos, me parece, Paula, tuvo mucho que ver con tu forma de combatir. Yo creo que sí, obviamente me tengo fe, siempre digo, si no me tengo fe no vendría a pelear, pero sabía que era muy complicado y todas las personas que me vinieron a ver estaban más convencidas que yo que esto se iba a dar, así que nada, estoy más que feliz, todavía no lo puedo creer y nada, agradecerle a ustedes también por el apoyo. ¿Por la clave de esta medalla de oro? La fe, creo, la buena energía de toda esta gente que vino, la esperanza de todos de saber que se puede y nada, eso, principalmente la fe y la confianza en el trabajo que hacemos todos los días.